¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz cumpleaños Tengo feliz cumpleaños a ti Que nos cumpla feliz, oh sí Y que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Sin fin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!